¡Hola! Soy Willy Fogg, apostador, amigos. Por ejemplo, esta canción viene bien porque vamos a empezar dando una vuelta al mundo, seguramente. Hoy hacemos 1.144 programas, son un montonazo. Voy de rojo porque me ha apetecido. Dicen que el rojo es el color de la pasión, de la alegría y de la vida. Yo da igual que me ponga de amarillo o de azul, yo siento lo mismo, pero me sienta bien el rojo, me han dicho, pues me lo pongo. La tarde promete, espero que estén ustedes muy bien. Déjenme que salude a los seres humanos que están por la mañana también, que dicen que nos ven temprano. A los del fin de semana que me paran por la calle también, incluso nos reconocen con la mascarilla. Y nos dicen, oye, ¿te he visto en sábado o en domingo? No lo sé. Pues lo agradezco, muchísimas gracias porque estamos por ahí. Dale, dale, Pepe, dale. Qué bonita, qué bonita canción de mi infancia. Hoy tenemos muchas cosas interesantes. Nos vamos a ir con nuestros trotamundos dentro de unos instantes. Santino Álvarez adora una vuelta a Belmón y a Gaudir de Moltes Coses, una sección fantástica que Wimos porta. Lo tengo por aquí. Viene también el señor Jimmy Cobos con sus caracolas. Vamos a recordar canciones del programa de actuaciones musicales que se han presentado por aquí. Vídeos de mejores momentos del programa. Tendremos a Quique y a Edu de Obsesión Tatu también con nosotros. No te vayas, la tarde promete mucho y bien. Voy a empezar a saludar al trotamundos que ya está por aquí y que estábamos hablando de unas cuantas cosas. Estábamos hablando de Tatu hace unos instantes. Pero hoy nos trae una sección fantástica, como siempre, curradísima. Buenas tardes, Santino. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí. Pues mira, yo voy de amarillo. Bueno, amarillo y negro, complementario siempre contigo. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Y nos hacemos unas fotos que salen con mucho valor luego en Instagram cuando las pruebas. Claro, porque vamos de colorillo. Vuela mucho. Hoy nos traes algo guay. Sí, bueno, como no se puede viajar, pues viajamos hoy con deportes por el mundo de deportes raros. Te traigo. ¿Te parece que hoy sí pongamos la cabecera? Hombre, pues si la tenéis, si yo me gustaría. Yo creo que hoy la tenemos, ¿no? Como hay sentido en todo. Sí, 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 sí. Sí, pues vamos a ver. Hombre, más que nada porque, claro, me gasté dinero en hacerla. Claro que sí. Además, es así. Trotamundos para todos. Algo de comer. Mucha chica mona, pero ninguna sola. Vuelve a ver. Ay, qué cosas pasan cuando no están las cámaras. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Súper Santino? Bueno, pues hoy te voy a traer, o sea, te voy a hablar de deportes raros que se practican alrededor del mundo. Que no vamos a hablar de fútbol, ni de tenis, ni de balotesto, ni de rugby. Bueno, vamos a hablar de eso también. O sea, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el deporte que más se practica en el mundo? No el que se más se ve, sino el que más se practica. Pues yo. Te doy una pista. Sí. No es el fútbol. No es el fútbol. Yo te iba a decir el badminton. No, no. No lo tengo ni idea. A ver, el… ¿Nos das tres opciones o no? Te doy tres opciones. Bueno, sí te doy. Vamos a jugar, me gusta con las opciones. El tenis, el balonmano y la natación. ¿Dónde debes ser la natación? Justamente, sí. Tienes la natación. Lo practican en el mundo alrededor de 1.500 millones de personas. ¿Te imaginas? Y yo fui en una época uno de ellos. ¿Ah, sí? Yo nadaba mucho, me gusta mucho nadar. Sí, ¿no? Lo que pasa es que sigue remando, sigue remando. Sigue remando, sigue remando. En invierno no me gusta meterme en el agua. No, no. ¿Será que me gusta el agua porque soy piscis? ¿Será por eso? Yo también soy piscis. Pues igual. ¿Te gusta nadar? Sí, ¿eh? ¿Ves? Todo tiene que ver. Claro, yo nado, nada. No nadas, nada, nada. Yo tampoco. Todo es mentira. Luego me dice mi mujer, pero ¿por qué mientes tanto? Digo, da igual, hay gente que darle información. Pues yo ahora, cuando lo estaba preparando, ¿tú te imaginas a 1.500 millones de personas nadando a la vez? O sea, el mundo iría como más rápido, ¿no? Increíble. O sea, se movería la bola así más. Claro, eso digo más rápido. Porque la abrazada, ¿verdad? Bueno, si van al revés, pues no. Iría como ralentizando. O sea, iríamos en slow motion. Slow motion, me gusta. Oye, ¿tú eres deportista? No. De nada. ¿Has practicado alguna vez deporte? No, no. Nunca. Ah, sí, he practicado, claro. Pero alguna que te haya gustado así un poquito. Me ha gustado mucho el fútbol, ¿eh? A mí, bueno, el fútbol no lo he practicado. He practicado aeróbic, he practicado natación, pero muy light. Yo, mira, yo he jugado al fútbol, a baloncesto, a tenis, a balomano, a… Bueno, he jugado todo. Me ha encantado la natación. A caballo he montado. Sí, también he montado a caballo. Muchísimo. Yo vengo a caballo al trabajo. Estaba ahí en la puerta cuando había llegado, ¿no? Debe ser que te la han multado y se la lleva a la grúa. ¿Por qué no lleva a la mascarilla? Estoy seguro. Oye, por cierto, pónganse todo el mundo a la mascarilla. Que ahora sales de repente a cualquier cosa, se te olvida y dices, ¡ay, la mascarilla! Y te ponen ahí una multita estupenda. Bueno, y sobre todo también hay que recordar la gente que lleva la mascarilla, pero la lleva por aquí, como alguien de por acá. O sea, hay alguien que lo estuviera escuchando, ¿no? Sí, por si haya alguien cerca de… Pero eso es para tapar la papada, que también viene muy bien. Sí, la verdad que va bien. Es otro tema. Al final tienes ahí como un cuerpo extraño. Bueno, hablemos de la natación, ¿no? Bueno, de la natación ya no vamos a hablar. Solo era… La natación es el que más se practica. El que más se practica. Y el segundo que más se practica… El segundo, dame alguna pista también, ¿no? El fútbol. Ah, claro, el fútbol. Sí. El fútbol que a mí me ha gustado muchísimo. Sí, pues es el segundo. Mil millones de personas. O sea, que imagínate, el mundo está siempre practicando deporte, ¿no? Imagínate cuando quieres ser futbolista, que dices, yo quiero ser futbolista. Entre tantos millones de personas… Sí, claro, siempre sale. Que salgas ahí, tú el elegido, complicadísimo, ¿eh? Pues la verdad que sí. Fíjate que sí ha tenido suerte Cristiano Ronaldo y toda esta gente, ¿no? Claro, pero bueno. Son buenos. Luego también el sacrificio que llevan, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, tienes que tener… Bueno, yo he estado viendo en África partidos de fútbol cuando estuve ahora este invierno. ¿Estuviste dónde, concretamente? En Guinea-Bissau, en Senegal y en Gambia. Y bueno, los chavales jugando al fútbol es tremendo porque juegan en campos de tierra, descalzos. O sea, es que… Imagínate, ¿eh? Pero además es que me pasaba las horas viéndolos, ¿eh? Jugar, o sea, muy bien. Una pasada, ¿eh? Sí. Hacen unas cosas con el balón, con el esférico, que sacan un balón, traen un balón, y vamos a hacer cabezas, ¿no? De broma, de broma. No, no, bueno. Javier seguía dicho, voy, voy. Bueno, pues ahora, aparte de esos deportes que son como más comunes, yo te traigo los deportes raros del mundo, ¿vale? Mira, por ejemplo, el primero que hay que tenemos fotografías, creo. Sí, sí, míralo, este. Mira, este es en la carrera de esposas en Finlandia, ¿vale? Y el… O sea, tienen que llevar a una mujer pues una distancia y el que gane pues se lleva un barril de cerveza, el peso de la mujer en cerveza. Vemos que no necesariamente tiene que ser como el primero, el segundo la lleva de otra manera, el tercero la lleva de otra. Mientras no toquen el suelo… La puede llevar como si fueran recién casados, esto lo aguanta toda la vida. Imagínate, claro, aquí cuanto más grande sea tu mujer pues más cerveza tienes. Este al final se lo ha cogido a los sacos, ¿no? Claro, sí, sí. De arroz o de patatas. Y giganas, ¿qué es? ¿Qué tienes? El peso de la mujer en cerveza. O sea, un barril de cerveza con los litros que sea del peso. Amigos cerveceros. ¿Tú lo harías? Yo sí, pero si el premio fuera otra cosa que no fuera cerveza porque tengo que decir abiertamente que la cerveza y yo somos amigos justitos. Bueno, pues hilando esto… Puede ser que esté mintiendo también, ¿eh? No digas. Y hilando esto quizás te interese más la segunda carrera que tengo. A ver, la segunda. Que es la carrera del queso. La del queso, yo soy muy de formache, soy muy mal de formache. Pues fíjate, aquí no tienes que llevar a nadie. Pues a Manglano que hoy es su cumpleaños. Aquí no tienes que llevar a nadie, simplemente te tienes que tirar lo más rápido posible por un terraplén de estos de hierba en Inglaterra, ¿sabes? Y entonces el primero que agarre el queso es suyo. Claro. O sea, ¿has visto algo más tonto en tu vida? Esto lo había visto, ya lo conocía y, bueno, normal que el queso es de agujero, mejor dicho. Sí, sí. Pero se han roto piernas, brazos, de todo y la gente sigue participando. Pero que estás informado, ¿eh? No, es que esta la conocía. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, pues justamente eso. Hay gente que se rompe hasta brazos y tal por un queso. Yo no sé, o sea, debe ser de marca, ¿no? Pero luego parece ser Santino que quedan en una lista año tras año de este año ha ganado tal. Entonces es como un orgullo tradicional para las familias. Para mí me parece una chorrada, pero para ellos no, ¿eh? Pues a mí sí, la verdad que es una tontería. A lo mejor a ellos les parece una chorrada a alguna de nuestras tradiciones. También dice, oye... ¿Qué te parece más chorrada, esto o lo anterior? Esto. Bueno, pues espérate porque lo que viene ahora... Yo lo voy hilando todo. Vamos allá. Lo que viene ahora es el buceo en un pantano. O sea, si lo antes era chorrada... Muy limpio el pantano, ¿eh? Sí, pues además es que, fíjate, tiene que... Esto lo crearon una noche de borrachera, ¿vale? En dos hombres que se pusieron a bucear por el pantano. Pero además tiene unas reglas. No puedes... Tienes que bucear en estilo perrito, ¿vale? Con las gafas de bucear y en el pantano con la cabeza sacada así como va él, ¿no? Así es lo que tienes que hacer. Es probable que ha muerto gente después de salir de ahí, ¿no? Infectada de todo lo que tiene que haber dentro de ese pantano. Son 110 metros y... ¿Y qué ganan ahí, Santino? Pues ahí ganan... Nada. Nada. Pues lo mismo que antes estar en una lista o tal. El primero ganaba cerveza. El segundo, queso. El queso. Esto es nada. Pues una enfermedad. Una enfermedad. No me extraña viendo esas aguas tan limpias, tan cristalinas. Sí, la verdad que sí. La verdad, pero es que esta gente es absurda, ¿no? Sí, sí. La gente de Inglaterra son absurda, ¿no? ¿Dónde es? En Inglaterra. En Gales. O sea, por allá. Un abrazo, amigos, que nos veis todas las tardes. Bueno, y quitando ya estos como son absurdos, también tengo uno para el final que te dejaré. Pero bueno, yo una cosa que he visto que te gustará mucho es el fútbol. ¿Te imaginas jugar el fútbol, o sea, el volei, pero con los pies? Sí, el fútbol, ¿eh? No, fútbol no se llama. Sepad Tarrak. A ver, ¿tenes una foto? Sí, tengo una foto. Mira. Ah, sí, lo conozco. Bueno, esto se hace en miguería. Eso yo lo vi por primera vez en Bangkok. Yo pasaba por debajo de un puente y estaban ahí unos chavales jugando y tal, y de repente veo que están jugando con el pie, pero por encima de la red. Sí, sí. Y ¿qué están haciendo? Y Santino, y saltando de una manera increíble con las cacogacias con las cacogacias? De verdad, o sea, yo me rompo, me rompo. O sea, yo hago eso y me rompo. Es muy difícil, ¿eh? Pues ahí todos, o sea, me di cuenta que luego jugaba todo el mundo y luego resulta que es deporte nacional. Y hay veces que me siento, a ti te está pasando esto con la edad, que te sientas y haces ya el ¡ay! No, yo todavía no. Pues a mí me ha pasado, a mí me ha pasado esta mañana. Yo es que soy más jovencito que tú. Levantar he hecho ¡ay! Y digo, ¡uh, malamente! Sí. Digo, por supuesto, y además se nota. Tengo que decirte que lo he visto en televisión y me he quedado sorprendidísimo. No, pues si lo ves al natural, o sea, yo cuando yo digo, ¿a estos qué estarán haciendo? Y luego me di cuenta que había unos campos y estaban jugando todo el mundo a esto. Pero de verdad, o sea, no te puedes imaginar lo difícil que es levantar la pierna hasta ahí arriba y darle con... a la pelota. Tengo una amiga que conozco que hace esas virguerías con la pierna, pero eso es otra historia. Sí que no. Ya te contaré en otros episodios. No, que hace gimnasia rítmica. ¿Qué mente más sucio tenéis todas? Esa gente conocida que hace de todo, ¿eh? Sí. Es verdad. Y tengo muchos más. Tengo muchos más. Y la familia tuya es inmensa. Mi familia, bueno, ya te contaré. Y luego otra cosa también que tengo es la lucha senegalesa. Sí. Que es parecida a la lucha canaria, ¿lo conoces? Sí. Bueno, pues una cosa que intenté ver en Senegal, pero justamente se acababa la temporada y el fin de semana que yo me venía empezaba la temporada. O sea, cuando estuve allí todo el mes y nada, no pude verlo. Y es tremendo. Es una... es ancestral, digamos, tiene... se lleva practicando desde hace 10.000 años. Pues sí, sí. Quiero que sepas que yo tengo un familiar mío que además es negro que hace lucha de esta. Sí, pero no todas las... ¿Sabes quién es famoso ahí en Senegal por hacerlo? Es un chico vasco. Y lo llaman el tigre blanco. Fíjate. Es uno de los más conocidos ahí que hace lucha senegales. Es muy parecida a la lucha canaria. Sí, muy parecida. Muy parecida. Que mi tío es canario, por cierto. Es parecido al sumo también. Entonces, no se pueden tocar y tienen que... el contrincante tiene que tocar el suelo. ¿Vale? Y no se pueden pegar y no eso. Simplemente cogiéndolo. Negro que es canario que hace luchas senegales. Es que es muy enrevesado. Bueno, la hizo, la hizo. A ver si no te acuerdas de tu tío este. Me lo puedes repetir otra vez. Tony, Tony. Bueno, tengo una cosa ahora muy peculiar que tú dices... Imagínate, ¿has hecho algún safari por...? Safari, sí. Por el Safari Park cuando íbamos al... Bueno, pues imagínate hacer un safari, ¿no? En Kenia, ¿no? Que es bonito. Pues imagínate correr por la sabana. Tú estás ahí todo, ¿no? Corre entre animales y tal. Pues hay un safari, un maratón que se corre ahí. Sí, mira este. Que se llama... el Safari... Safari Kong. ¿Vale? Y eso, pues corres entre... por la sabana. Te voy a decir una cosa. Ahora entiendo por qué corren tanto. Porque, como se suele decir, ven un león o lo que sea y estás tú que... Los pies en polvorosa. Qué bonita frase es esta. Pies en polvorosa. No, ellos tienen una genética increíble. Yo tengo un tío... No sé si te lo había contado. No, este no tengo. No tengo ningún tío. Bueno, este no. ¿Cómo corre esta gente? Qué genética, qué pulmones, qué pies. Qué maravilla. Hablando de pulmones, quizás esto les interese en el siguiente deporte. A ver. Que es el rugby subacuático que se creó en Alemania. Fíjate qué chorrada también. Pues un entrenador pues dijo para la de más divertido al entrenamiento pues dice vamos a hacer el rugby pero bajo el agua a cuatro metros. Tienen que encajar una pelota a cuatro metros. Está permitido el contacto físico para evitar eso. ¿Vale? En vez de saltar por encima de los palos pues es encastrarla en un cesto. Me parece increíble esto. Yo he jugado en el agua muchas cosas. Que no he jugado... Bueno... ¿Con tu primo el negro? Mi primo no. Mi primo este no. Este día no vino. Pero... A bucear. A bucear. También... Oye, yo he hecho cosas en el... Jimmy, en el agua... Buenas tardes, señor Jimmy. En el agua se hacen muchas cosas, ¿eh? Claro que sí. Bueno, se puede nadar, se puede bucear, se puede incluso beber ese agua. Nunca dirás, nunca mejor dicho, que de este agua no beberé. No, no, yo no beberé. Porque imagínate la gente que entra antes que hace pipí. No, pues yo estudia como en mi caso que yo estoy forrado de pasta con mi piscina. ¿Tú te...? Algún día te invitaré. Que es mentira también. Lo de mi tío, lo de la piscina, todo. Venga, ¿alguna cosita más? Bueno, y para finalizar, que también estuve yo viéndolo, no la competición, sino viendo lo que hacen y tal, es la... Que lo habrás visto en televisión, lo de los perritos calientes de Nueva York. La competición esta que hacen de comerse. Ah, vale, sí, sí. A ver quién se come más, ¿no? Es impresionante. Mira, vamos a mover nosotros también a un influencer de aquí de Valencia. Ah, ¿sí? Que se llama Joe Burger, que lo hemos traído ya al programa y lo vamos a intentar traer en las próximas semanas para que venga también. No sé si haremos algún tipo de reto. ¿Hamburguesas se come? Se come unas hamburguesas increíbles. Pero también competición o algo. También competición. Ah, pues fíjate. Hay veces que lo hace por tiempo y hay veces que lo hace por cantidad también. Es muy parecido a esto. Pues yo creo que lo que los que he traído es el máximo absurdo. Bueno, esto se creó en 1916, digamos, porque a cuatro amigos se les ocurrió cómo podrían decir que eran más americanos que nadie. Entonces dice, pues vamos a hacer una competición a ver quién come más perritos calientes en diez minutos. Yo lo intenté. ¿Sabes cuántos comí? Medio en media hora. Medio en media hora. Nosotros tenemos a Paco que es nuestro cámara que Paco come por ti, por mí y por todos sus compañeros. Sí, pero no creo que pueda con eso. O sea, el récord está... Lo hizo contra Joe Burger una vez aquí en televisión. ¿Ah, sí? Pero no le ganó. ¿Sabes en cuánto está el récord de los perritos calientes? No. 68 perritos calientes en diez minutos. Así está la del estómago el muchacho, ¿no? Pero con el pan y todo. Muy bien. Enhorabuena para ese amigo médico que tiene que tener. Oye, me gustan mucho las fotos. Me gusta cómo te lo curras. Yo tengo que tener un detallito contigo que es nuestro señor amigo Jimmy Cobos. Señor Jimmy Cobos, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Usted practica el deporte? Claro que sí. ¿Qué le gusta a usted del deporte? El fútbol. ¿Usted es futbolero? ¿De mi equipo? Si no quiere decirlo. Yo soy del Atlético Vietnam. No, no, no. A mí me gustan todos. Yo me gustan el Real Madrid, Valencia, todo. El Barça, Atlético Madrid. Sí, pues eso. El Burgos, el Sevilla, el Betis. Claro, todo. El Burgos también. Oiga, antes de entrar con su sección, si le parece, con los mensajes que tenemos. Muy bien. Le voy a dar las buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Muy bien. Todo muy bien, Enrique. Me alegro que esté aquí con nosotros. ¿Qué le parece si antes de despedir a Santino y pasar una actuación, le lee usted un poquito las caracolas? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué quieres preguntarle, Santino? Bueno, no sé qué me diga, ¿no? Yo no sé preguntar. En general. En general, sí. ¿Qué tal? A ver, en general. Sí. Ah, mira, voy a hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Cuándo voy a viajar? Bueno, en general, si yo puedo viajar, puede viajar todo el mundo. Yo creo que voy en el izquierdo. ¿Cuándo vas a poder hacer lo que a ti más te gusta? Sí, sí. O sea, si falta mucho tiempo. Ya estoy desesperado. ¿Su nombre completo? Santino Álvarez. Santino Álvarez. Es un momento, eh, Santino. Estoy nervioso. ¿Nunca te han tirado las caracolas? ¿Las cartas? ¿Las caracolas? Sí, me han tirado muchas cosas. Los trastos, sí, ¿no? ¿Pero las caracolas te las han tirado? No, no. Las caracolas no. Es interesante esto, sí. Oddi. Oddi viene haciendo, dice, la madre de la religión, Yemayá. Dice, donde nace el otoño. Aquí habla mucho. Mucho dice, disculpe, señor Santino, ¿usted no le han hecho un ritual? Aquí habla de un ritual que usted tiene un ritual de protección que le han hecho. Ah, sí. Mira, qué interesante, ¿no? No sé si usted no está enterado. No, no, no. No sabía. Aquí habla de un ritual que le han hecho en la cual, dice, más fuerte, fue un Yemayén usted. Ay, qué fuerte, se me está poniendo los pelos de punta. ¿Me entiende? No tengo idea. ¿Será usted uno de los viajes que usted habrá hecho o algo? Aquí habla de un ritual que le han hecho usted de protección. Perdón un momento, Jimmy, perdóname. ¿Te han hecho un ritual en algún viaje? No, pero de verdad, me están entrando escalofríos ahí todo. O sea, aquí me he hecho eso, sí. Sí, vale, vale, perdón. Un ritual de protección, un ritual como de bienvenida, como de alegría por algo que usted hizo. Le han hecho para protección, para que le vaya bien. En la cual, como le digo, aquí habla el otoño, aquí habla todo eso. Para otoño, ¿me entiende? Puede usted de nuevo abrir camino a sus viajes. Ah, sí. ¿Para otoño de este año? Sí, de la año. Ah, bueno, mira. ¿Me entiende? Sí. Para las cosas que usted viene, aquí le habla mucho la protección, aquí le habla mucho, dice, tenga cuidado, dice, con los chismes. Aquí le habla, dice, no arregle chismes, deje que los chismes rueden. Por la protección que usted tiene, más ferefón y emayá, dice. Más ferefón a siete potencias también. Aquí tiene, le han puesto a usted una protección de una señora, morenita, morena, que le abre el camino para usted. Usted dice, usted ayudó a algo, o a alguien, aquí le viene diciendo todo esto. No sé, en uno de los viajes usted habrá hecho algo. Sí, puede ser. Sí, claro, sí. ¿Has ayudado a gente? Sí, la verdad que sí, en Cuba, en Cuba sí que estuve en varios rituales y tal, pero no, y luego en África también. Por eso te preguntaba, sí, no, pero que sepa yo, no, o sea, pero sí que he ayudado a gente y tal, y él tenía mucho contacto con la gente. Sí, un ritual de yemayá, que un de yemayá dice que le abren los camiones semáforos, fue un yemayá, lleve usted siempre rituales al mar, hable con ella, para que le vaya protegiendo de más. Aquí donde hay una aventura suya, muy buena, dice, me entiende, de económica para usted. Aquí donde le dice yemayá, dice, con una ayuda, y con la otra te ayuda, dice, y las dos te lavan la cara. ¿Me entiende lo que le quiero decir? claro. Dice, un mundo para usted diferente, pero ya yemayá le está diciendo, cuídese mucho el estómago, va a tener problemas usted del estómago, las articulaciones, los huesos también, cuidado con deformaciones de ellos, que puedan salir. ¿Puedes creer que estuve hace dos días haciéndome una placa? Bueno, el viernes, el viernes me hice una placa, por un tema de articulaciones. Eso no lo sabía yo, claro. No he podido decirle nada a yemini. Dice que se cuide de todo eso, porque eso es una enfermedad que a usted le puede salir, es hereditario, dice aquí. ¿Me entiende? Sí. Le viene diciendo yemayá, yemayá también le viene diciendo, en este signo dice, las siete potencias africanas, en la cual usted topó eso. Es impresionante, impresionante a yemí, de verdad. Pero que le haya gustado. Sí, sí, hombre, claro que me ha encantado, me ha encantado. Me ha gustado tanto, que voy a, me voy a quedar con yemay un ratito, porque tenemos mensajes y tal, pero antes, creo que tenemos una canción preparada. Sí. Me apetece decirte una, bueno, me apetece decirte una hasta luego. Pero yo no sé cantar, ¿eh? No, tú no cantas. Va a cantar Quique y Edu, que vienen a cantar y están allí preparados. Una cancioncita que tenemos, que estuvo aquí con nosotros, de Sandra Lloret, que vino al programa, como tantas otras. Por cierto, mañana en la sección de talentos, hablaremos de Sara Parisi, que en Idol Kids, que además estuvo por aquí, está dando, nunca mejor dicho, la nota, y la buena nota. Tantas cosas que han pasado. Santino, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir un ratito a estar con nosotros. Muchas gracias. Creo que te haya gustado lo de Jimmy, ¿eh? Sí, hombre, me ha encantado. Es una pasada. Es un crack. Y luego estamos con Jimmy, y luego vienen Quique y Edu, y ahora, pues, vemos esa actuación musical. Hasta ahora. Oye, escuchen lo que tengo que decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde, pero, oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento en un momento. Y no llevaste este amor porque eres tú. Nunca fui yo quien nos dejó. Conmigo siempre vas a estar mejor. No intentes con un dedo y ni a tapar el sol. No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor. Porque este amor no está perdido. Tú ya sabes que este amor nos encontró. Por miedo a quererte y vivir solamente. Pensándote más y saber con quién estás. Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad. Por miedo a quererte y no ser suficiente. La velocidad tengo que dejarte atrás. Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar. ¿Cómo te enloqueces por una persona si llevan tres meses y tú no reaccionas? Y aunque la razón te advierte, corazón traiciona. Oh, pero no hay invierno que sea para siempre. Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente. Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte. Porque al final del cuento, sé muy dentro que yo, sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento en un momento. Y no llevaste este amor porque eres tú. Nunca fui yo quien nos dejó. Nunca fui yo. Oye, te fuiste y no me pude despedir. Ya dije lo que estaba por decirte. Ya no vuelvas más. Entiendo que ahora estás mejor sin mí. Muchas gracias. Estoy muy contenta porque mucha gente ha venido al programa a hacer actuaciones y ha llegado a las finales. Está en programas tan importantes a nivel nacional como es Idol Kids. Sara, un besito. Ahora si tienen suerte y parlen pronto. Señor Jimmy, creo que el señor Santino, todos son señores aquí, hasta yo soy un señor, se ha ido bastante contento de sus cositas. ¿Qué le parece si me cuenta algunos mensajes que tengo por aquí? Y enseguida hacemos también la sección con nuestros amigos de Obsesión Tattoo, que los tengo aquí. Y también aprovechamos para que usted le tire las caracolas. Claro que sí, ¿por qué no, Enrique? Oye, ¿qué le están preguntando en esta semana? ¿O es martes todavía pronto? Porque sé que ha estado usted trabajando por fuera, que hemos estado hablando estos días. Sí, lo que nos están preguntando es mucho lo que va a pasar en estos días. Hay mucha incertidumbre. Y ya se le viene diciendo, se le viene comunicando que no va a haber de nuevo lo que fue en el mes de marzo. No hay un confinamiento total. Total no lo va a haber. ¿Me entiende? Va a haber un pre, pongámoslo un pre, confinamiento. ¿Sabe que me estoy acordando de usted? Me estoy acordando de usted bastante porque las elecciones de Estados Unidos, que usted se mojó mucho, dijo, va a haber un lío grande. Y aunque Trump no salga, no se va a dar por vencido y va a haber un problema en Estados Unidos. Palabra arriba, palabra abajo y tal. Y es lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que Trump, por lo que he escuchado por allí, no se da por vencido, como he dicho. Y puede haber una, dicen los expertos, una guerra civil entre unos y otros allí en Estados Unidos para ver qué pasa y quién se queda con el poder. No lo digo yo, es lo que he leído. Pero me refiero a lo que dijo usted el otro día aquí, que lo contó. ¿Por el amor? ¿La gente ha dejado apagada un poquito más el amor? No, no creas. Siempre el amor está presente. Pero es que sin amor no tiramos para adelante, ¿verdad? Claro que sí. Es como nuestra gasolina. ¿Usted es más del gasolina o de diésel? De diésel. Pues diésel gusta. Por mi coche, por mi coche. Vale, me alegro. Voy a unos mensajitos que tengo por aquí. ¿Le parece que vayamos a por el primero? Claro que sí. Pues el primero dice ¿qué tal? Me gusta que la gente me diga qué tal. Pues muy bien. Siempre me ha dado mucho respeto estas cosas, pero viendo a Jimmy en varias ocasiones en anteriores programas, por la televisión me da confianza. Quería preguntarle por la situación actual de la pandemia. ¿Cuándo prevé que acabará todo esto a corto o largo plazo? Bueno, es lo que se pregunta la gente. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Kike. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Yo siempre que venís lo digo, pero vosotros no... Yo estoy perdiendo el hilo, la verdad. Hoy no me he puesto ninguno. Me he normalizado. Hola, pero parece que lleva así. Por eso. Bueno, viene en OSA. Esto no va a parar todavía. Esto va a parar largo tiempo. No es corto plazo, largo plazo. Esto es largo plazo, largo tiempo, en la cual ya en OSA dice que viene la vacuna, pero no es una vacuna que va a cortar las cosas. ¿Me entiendes? Este virus muta. Exactamente. Por eso le digo, esto va a parar todavía a largo tiempo. Lo que siempre recomiendo y lo que digo, aprendamos a convivir con esta pandemia, ¿me entiendes? Con mascarilla y cuidarnos un poquito más. La mascarilla, aprovecho yo para preguntarle, aunque todos lo sabemos, vino para quedarse para un largo tiempo también, ¿no, señor Jimmy? Yo voy a hacer un negocio de mascarillas. Ya me las imaginaré. A lo Darth Vader. Ya me lo inventaré. Bueno, ¿vamos a por el segundo? Claro que sí. Buenas tardes, soy Scorpio del 70. Muy bien. Me alegro. Me gustaría que Jimmy me diera una opinión acerca de mi situación laboral. Están haciendo muchos despidos por la situación y quiero saber si me repercutirá a mí también. Gracias y saludos. Soy Scorpio del 70. Le repito, la opinión acerca de su situación laboral. Muchas veces no hace falta, señor Jimmy, que digan nombres. No, no, se toca un feste de nacimiento y ya. Vale, aquí los tengo, me van llegando. Los está pasando el equipo. Esas caracolas, ¿cuántos años pueden tener, Jimmy? No, no, lo digo en serio porque me lo dijo usted una vez que me dijo, no las cambio, ¿no? No, yo no las cambio. Ya tienen 17 años conmigo trabajando. Casi son mayores de edad, hasta las 12 podrán salir. Mira, le salió vara, en la cual dice cambios. Vale. Posiblemente para esa persona va a haber cambios de trabajo. ¿Me entiendes? En la cual ya le viene avisando que se preparen. Es un año, independientemente de esta persona, que no nos deja el nombre, Scorpio del 70, es un año de cambios para la humanidad, como se está viendo, pero para las personas en sí, ¿no? Sí, pero quiero que me entiendas qué es lo que te quiere decir Osvaro. Osvaro dice cambio. ¿Qué quiere decir Osvaro? A la pregunta que la persona me está diciendo si la van a despedir y todo eso. Quise que se preparen, cuidado, la van a topar a ella para un cambio, para despedirla, que vaya buscando otro trabajo. Ese es el cambio que le viene diciendo Jeng Osvara. 2021 está ahí ya. Ahora entiendo que hay muchísima gente que se quiere poner en sus manos para que le diga cómo me va a ir el año que viene. Claro que sí. Hay mucha curiosidad con esto. Mucha, bastante curiosidad con todo esto. Me preguntaban, ahora vamos a ver un vídeo de su tienda, me preguntaban cómo era la tienda y rápidamente hemos hecho algo, algún ejemplo. Claro que sí, ¿por qué no? Bueno, Jimmy, importante decir, también me preguntaban si usted trabaja solamente con el tema de las caracolas o trabaja con algún material, las cartas, no sé, trabaja, o sus fuertes son las caracolas, ¿verdad? Mi fuerte, fuerte son las caracolas y la espiritualidad. O sea, se hacen mensajes espirituales, también tenemos lecturas de cartas, ¿me entiende? Tenemos todo, tenemos rituales para todas las cosas que le están pasando a los seres humanos, ¿me entiende? ¿Quieres que veamos la tienda? Claro que sí, ¿por qué no? Amigos, las imágenes no son de la mejor calidad, pero seguro que ustedes se hacen una idea para que salgan con esa curiosidad que tienen de... Señor Jimmy, nos enseñó un trocito de su tienda. Hay otras cosas que son en privado y ya la tendrían que conocer ustedes. Pero esto se puede ver, vamos a verlo. Hola, soy Jimmy Cobos. Bueno, aquí tenemos nuestra tienda y al orden. Aquí, como ustedes verán, tenemos todas las clases de perfume, que son buenos para los rituales. Tenemos aquí todos los polvos, los haches, para lo que es la santería. Como ustedes verán aquí, más cosas de santeros. De babalados. Y como ustedes ven ahí, los perfumes, las velas. Bueno, aquí les enseño el maniquí que tenemos aquí. Es de la tienda y a los de ella es Ochum, nuestra madre de Cuba, la patrona de Cuba, la caridad de cobre, que le llamamos. Ella es la dueña del amor, de la pasión, de la ternura, también del esboque, decimos del dinero. Bueno, aquí podemos encontrar también aceites, esencia para todas las clases de velas. Tenemos aquí la campana de Chum, toda clase de velas. Los perfumes, para quitar todas las cosas malas que tenemos. Tenemos la vela dorada, para traer el dinero. Tenemos incencios muy buenos de palo santo. Toda clase de santería. Aquí nuestra tienda Illa Lorde. Bueno, pues así se hace la gente una pequeña idea de cómo es esa entradita y cómo lo tiene usted. Y luego tiene unos despachitos, que es donde hace usted sus rituales y donde hace esa consulta. Pero le estaba preguntando ahora, hay mucha vela, mucho incienso, la gente compra mucho también. Sí, lo que bastante compran para sus rituales, sus cosas que hacen y todo. Oye, que bien es. Que os ha gustado, ¿eh? Sí, ahora que sí. ¿Estáis preparados ahora para…? Sí, sí, sí. Podemos ir preparando, que nos queda un poquito todavía. ¿Vamos a por otra consulta, señor Jimmy? Claro que sí. Mira, vamos en esta ocasión con Fernando. Hola, Kike y compañía. Me tendría que haber llamado así el programa. Había un compañero aquí que se llamaba… Se llama Botía. Y de otro lado se llama Botía en compañía. Botía, Botía… No me acuerdo de la sintonía. De Botía en compañía. Soy Fernando y estoy un poco confuso. En marzo lo dejé con mi pareja. Y a día de hoy voy un poco perdido en el amor. Fíjate, mira, este nos habla del amor. ¿Qué me deparará este final de año? Soy Tauro de 1990. Fernando… Está un poco confuso. En marzo lo dejó con su pareja y a día de hoy va un poquito perdido. Tauro de 1990. Vamos a ver qué le para a Fernando. A Fernández, vamos a llamarlo a Fernández. A Fer. A Fer la mía. Perdón. A Fernández le salió Obara. Aquí donde Obara le está diciendo que lo que ha dejado que lo corte definitivamente. Porque aquí todavía hay conversaciones, hay diálogos, en la cual no sabes si quiere volver con la misma persona. En Obara le vienen cambios. Si va a conocer a otra persona, le viene un futuro. Pero siempre o cuando ya ponga los pies sobre la tierra. Vive de muchas ilusiones. Bueno, pues Fernando… Vanidades. No hay que ser tan fantasioso, ¿no? Exactamente. Mire, ¿le gustan a usted los tatuajes? Claro que sí. ¿Sí? ¿A vosotros os gustan? A nosotros nos encantan. Nos gustó. Sí, ¿verdad? Oye, tengo un vídeo también que quiero compartir con vosotros. Vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos muy bien de tiempo. Quiero compartir un vídeo de unos mejores momentos que hemos vivido aquí en el programa. No saléis vosotros tres, ¿vale? No estamos entre ellos, ¿no? Vamos a compartir. Bueno. Señor Jimmy, luego continúo con usted, ¿eh? Claro, aquí estamos. Han seguido 1.144 programas que porten. Y han pasado algunas cosas como estas. Con todos ustedes, Quique Peña. En alemán ya lo podrían… Sí, también. Ha sido fantástico, muy divertido. Después de lo que has dicho de nosotros, he de admitir que eres un tío con buen criterio. Sí. Gracias. Y con un gran sentido del ritmo, que es muy importante en comedia. Gracias. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Me podéis sacar como un torero? Vamos a cogerme en brazos. Muy bien. Nos vamos a la pausa. ¡La cornaz fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veremos cualquier día! ¡Taxi del entero limpia! ¡No se lo pierdan! Pues el 3 de acción. Pues de momento, estoy muy agosto de estar aquí en tu programa, Quique. Pues yo que me alegro mucho, porque usted para mí es un maestro en todos los sentidos. Gracias por lo que me afecta, pero yo estoy contento, de verdad. Estoy como muy agradecido. Porque este programa es un programa ameno. Ameno y a máquina. Ameno y a máquina. También está Orance, pero no me gusta tanto. Bueno, pero Orance es algo así como muy valenciano también, ¿no? Eso sí. ¿A usted le gusta la Orance? Ahí la agarro, pues claro, como no me va a gustar. Pero bien exprimidita. Por supuesto. Susumito de buena mañana. Y sin azúcar, a puro paro. Que usted es muy macho, ¿no? Claro. ¡Viva Paco, Arevalo! Somos machos. Maestro, la leche, la leche. ¡Qué maravilla! Gracias por venir, Arturo. Créeme que el agradecido soy yo. Sobre todo, estar en este plató y estar con un shopman tan magnífico como tú, de verdad. ¡Qué sola estoy! Perdona, Fernando, pero hace bastante tiempo que no vienes por casa. Esto de hacer los madriles y hacer lo que quieras con tu cuerpo, nos está dejando mucho que desear a mí y a tus pequeñas criaturas. Lo siento, pero tú me chupaste un pezón. Ese es mi problema. Buenas tardes y bienvenidos, por favor, a estas cosas maravillosas que tenemos acá. La posibilidad de un confesionario de estar con el fantástico Pedro Ruiz. ¡Qué bueno, claro! Gracias. Bueno, gracias a un Pedro Ruiz por estar acá con nosotros. Bueno, no sé si eres Pedro Ruiz o Mariano. Esas cosas que usted supone son cosas muy peligrosas. Y a usted se le nota en el acento venezolano que sabe lo que no tendría que saber. Y no es bueno que se sepa lo que nunca se supo, Boris. Bueno, lo que sí que me gustaría es saber, porque es tan fácil y no llevas calcetines, por favor. ¡Mira! Vale, esto de caperucita, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, o por los hombros, si quieres, un poco. ¡Vamos todos a casa de la abuelita! ¡Qué comida no nos va a faltar! Venga. ¿Y qué? No, 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 no. ¿Puedes mover los pechos, Manuel? Mira yo, a ver si puedo moverlo yo. ¡Oh! Ah, pues mira. ¿Qué, Manuel? Sí, sí, ya veo. ¿Puedo mover otras cosas? Pero tendría que estar desnudo y no se mueve. ¡Pero besarte! Pues hazlo, pero de película, porque si no, no mola. Si me aplaudes público mucho, sí. ¡Aplausos! Siempre que tengo esto, me dan ganas de pintarme una peca. ¿A ti no? ¡Tiene como Concha Velasco! ¡Te la has pintado, me meto! ¡Y agradecida! Vamos a hablar de esto. Vamos a ver el vídeo de Ramón. Es de Casalvieja. ¿Cómo es en aquella? No, no, es tremendo. Sí, hombre. ¿Ramón? A unos anarquistas nos encerraron, nos quemaron una casa. ¿Dónde vamos a llegar? Tú ahí y yo aquí. ¿Te parece? ¿Cómo lo hace tu madre en casa? Tu madre es muy cocinada. Mi madre no. Mi madre tenemos mal. Yo lo tomo en casa, estoy forrado. ¿Te cuesta? Bueno. Yo no las hago, yo no. Tiene pato. Islas Canarias, Islas Canarias. Islas Canarias. Tres nos tiramos. Entonces, una, dos, tres. Bueno, oye, pues gracias por haber venido, ¿eh? Cuerpo extraño. ¡Uh! ¡Qué sabadón! Va, calla. ¿La has besado? ¡Calla, tonto! Mira qué cuisa, ¿eh? Ahora que estoy dando de cuenta. Ah, pues, ¿eh? ¡Ah, pues, eh! Mira, empezó a dejarse el bigote ya. Empezó a dejarse el bigote. Mira, además, ¿habéis visto las pocas? A ver, a ver, a ver. No, deja esto, porque hay que aguantar. Hemos creado el típico queso al huevo. ¡Vale! Buenas noches. Y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Y hace así. ¿Habéis visto el pasado? ¡Sí! ¿Sabes una cosa? El humor es universal. Yo creo que tendríamos que dar un aplauso, ¿no? No, esto todo. No, no, no. ¿Cuántas cosas tú? Y las que no se han visto, ¿eh? Ay, de verdad. Qué bonito. Qué momentos, ¿eh? Qué momentos. Y cuántos invitados han estado aquí. Algunos ya, desgraciadamente, que han fallecido. En el caso de la leche, la leche, Arturito. ¡Satín! Qué bonitos recuerdos. De verdad que sí. ¿Qué le ha parecido, señor Jimmy, el vídeo? Muy bonito. Muy bonito. Bueno, señor Jimmy, ¿está dispuesto a ver la sección que tienen nuestros amigos? Claro que sí. A ver sus trabajos y luego a tirarle las caracolillas. Claro que sí. No de los caracolillos, ¿eh? Que esto es otra cosa. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Hola, Quique, muy bien. Bienvenidos a vuestra casa, ¿eh? Muchas gracias. Cuántas cosas. Ver estas cosas a mí me emociona. Porque yo las veo y digo, ¿es verdad que hemos hecho esto? ¿Es verdad que toda esta gente vino? Hay un trabajo, hay un empeño. ¿Cómo vosotros? ¿Ves que en algún momento has sido joven? No, veo que en un momento… Se te veía mucho más joven, ¿eh? La verdad es que sí. Es verdad. Lo que sí que me da cuenta es que a esta gafa le está sacando un partido. No son las mismas, no te las digo. Oye, como vosotros, ¿no? Qué obsesión está tú. Estáis trabajando, hay nuevas incorporaciones, me he enterado. Estáis haciendo reformas, hay un poco de todo, ¿no? Estamos con las reformas del antiguo local. Lo estamos adaptando para el tema COVID y todo eso. Y seguramente para hacer ciertos cambios en lo general de los estudios. ¿Edw, qué habéis tenido que hacer, por ejemplo? Hemos hecho cabinas individuales. Antes de normal teníamos habitaciones en las cuales se compartían. Ahora ya no se van a compartir. Va a ser por cada tratador y cliente, su propia cabina, para que no haya contactos y tal. Claro, o sea, habéis tenido que rascar un poquito el bolsillo también, ¿no? Sí, también un sistema de extracción que ponen ahora con filtros obligado. Bueno, que no lo obligan. ¿Cómo es esto? Pues es una entrada y un retorno de aire que es del exterior. Es como si tú ventiláramos, pero con un sistema y unos filtros. Entonces lo van a empezar seguramente a partir del año que viene a pedir. Entonces nosotros nos hemos adelantado y lo hemos puesto ya para mejorar el servicio. Porque al final va a haber que hacerlo igual. Oye, y está teniendo la gente un poco de miedo. Me contaba el otro día un amigo de su peluquería. Me decía, ¿y cómo va la cosa? Dice, regular. Dice, porque la gente está teniendo miedo a... Bueno, si tiene miedo a cortarse el pelo, que es una necesidad, digamos, higiénica. ¿Cómo está la situación? Sí que es verdad que nosotros teniendo la barbería dentro, en la parte de la barbería sí que puede notarse. Porque muchos clientes, sobre todo porque la tenemos en el centro, eran quizás más mayores. Entonces la gente igual tiene un poco más de miedo. La media de edad de la gente que viene a tatuarse es gente más joven. Que dentro de lo que cabe no está a lo mejor... No se me explico bien. Siguen viniendo. Igual no le da tanto miedo como a la gente mayor. Porque no está a lo mejor en el rango de edad que puedan a lo mejor afectarle tanto, aunque quizás sí, ¿sabes? Entonces sí que se nota, pero se nota más bien fallos de gente que no viene porque ha estado en contacto con un COVID o porque lo tiene o algo así. Sobre todo se notan cancelaciones de citas en algún momento dado. Que al final se posponen. O sea que nosotros de momento, mientras no nos encierran, no es bien. Las comunidades, como han estado cerrando algunas, esto también a algunos compañeros, bueno a mí también, nos ha complicado un poco la historia porque los tatuajes, hay mucha gente que viene de fuera de las comunidades. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los contagios. Yo como le dije a un amigo, dice mándame una frase, digo unas cosas de unos guiones, digo lo único que tenía que ser contagioso es la risa, la risa contagiosa. ¿Le parece eso? Me parece muy bien, sobre todo porque es como que está todo el mundo triste y todo el mundo, a ver, la cosa es seria, pero creo que ahí tiene razón. Un poquito de humor para ciertas cosas, a veces es como que le molesta incluso a la gente que haya risas, no sé, estamos mal. Es una pandemia un poco rara porque no es como, no sé, digamos que hace que no te puedas dar un abrazo con tus amigos, que lleves la cara tapada, no conozcas a la gente con la que has estado tres horas. Entonces, eso es uno de los mayores problemas de esta pandemia, no solo que te dé un chumbo y te quedes ahí. Oye, os está pasando lo de que vamos todos con la mascarilla, lógicamente aquí estamos en el programa ahora y tenemos que estar descubriendo, pero vas con la mascarilla por la calle y te quedas así un poco mirando y dices, ¡ay, extra, que no te haya reconocido sin mascarilla! Hasta luego, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, estoy bien, bien. Algunas vienen bien, viene bien. Te la subes un poquito más. Sí, verdad. Hay gente que le ha venido bien, lo de la mascarilla. Sí. Más que nada porque hagan... Me ven los ojos y dices, este tiene que ser guapo y luego dices, ¡ah! Exacto. La verdad, que horrible. 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 En inglés, que yo voy sonarísimo en inglés. Bueno, a ti te dije la última vez que te vi que estás very, very atractivo. Muchas gracias. Muy bien, te has hecho cosas extraordinarias en your face, en your body. Your face, ¿no? Me llamaban body. Y tú también estás muy bien. Muchas gracias. Ya estoy deseando yo, más que tú, que te quiten ya el aparato. Yo también, la verdad, que tengo ganas. O sea... Se van a quedar unos dientes maravillosos. Va a ser muy maravilloso. Tú y yo, mi mujer, vais de la par, ¿me acuerdo? Porque se lo digo, digo, cuando te lo quiten a ti, se lo quitan a ti. ¿Cuánto? ¿Ella lleva mucho tiempo? ¿El mismo que tú? Sí, más o menos. Llevas un año y... Yo llevo creo que un año y algo, casi dos. Pues como ella, más o menos. Yo te meto ganas, Kike. Te lo puedo admitir. No te preocupes, te lo quitaremos en directo. Hierro a hierro. Hierro a hierro. Además, seré yo, con unos guantes. Doctor Peña, doctor Peña, cuida rayos. Oye, vamos a ver unas imágenes de las creaciones tan maravillosas que hacéis en Obsesión Tattoo. Si os parece. Me parece maravilloso. ¿Me podéis ir comentando vosotros? Esta es nuestra nueva incorporación, que se llama Vicente Cremades. Es un chico que tatúa muy, muy bien, como se ve. Vicente Cremades, has dicho, ¿vale? Sí, correcto. Este es un crack. ¿Hace poquito que se ha incorporado, Kike? No, lleva muy poquito tiempo, en realidad. Llevará un mes y algo así. Mes y mes. Para que eso es como mucho. ¿Y esto? Estamos viendo que es como una... ¿Quién es? De Ink Boy. Pepe. Otro... Bueno, él ya sí que se incorpora hace tiempo y tal, y hace este estilo, realismo. La verdad que es un fiero, el tío. Para poder trabajar con vosotros, chicos... Este también. ¿Este quién es? De Pepe también. De Ink Boy. Para poder trabajar con vosotros, el proceso es tan normal como de presentaros unos trabajos, deciros, yo quiero estar dentro de Obsesión Tattoo, ¿cómo es? Podría ser así, si alguien está interesado y tal, podría venir con sus trabajos, nosotros verlos. Lo que pasa es que sí que es cierto que somos bastante selectivos en ese aspecto. O sea, buscamos siempre que sea gente con calidad o que creamos que podemos apostar por esa persona porque tiene... O creemos que puede tener una buena proyección. Entonces... Es muy importante también que buscamos también un poquito de calidad humana, ¿sabes? Saber también qué clase de gente entra, no entra cualquiera. No porque tatúes muy bien, vas a entrar. No nos gustan mucho las estrellitas ni cosas así. Aunque a lo mejor se cree más o... Pues no como aquí, que aquí entra otro mundo. Mira, ¿no? V7 es lo que vamos a hacer. No, pero vemos que además hay estilos de toda clase. Por ejemplo, Kike, que dices, oye, quiero... Esto es un piercing, ¿no? Sí, correcto. Porque como si fuera un tatuaje ya me voy a mi casa. Sí, no, imagínate también que... Hay muchos estilos. Realmente es... Cubismo que lo da... El cubismo es mi especialidad. ¿Qué te ha gustado? Que casi no me lo pide nadie. Te quedo ahí, te quedo grabado, ¿eh? No, pero sí, en realidad hay muchísimos estilos. Y dentro de lo que nosotros tenemos en Obsession, cubrimos creo que todos. ¿El tuyo era, Kike? Yo hago dot work. En realidad hago de todo. Pero lo que estoy especializado es en dot work. Es trabajo a puntos. ¿Y está muy de moda este estilo? Claro, es que nunca te puedes imaginar quién te va a entrar por la puerta o quién te va a pedir o quién te va a solicitar. ¿Vosotros mismos os sorprendéis o ya es un poco el día a día muy parecido? Dices, o nunca ya sabes lo que nos va a pasar y no soy un tonto. A ver, depende. Depende mucho de quién entre por la puerta y qué pida. Hay gente que te pide cosas muy extrañas y otras personas... Una de gambas. Una de gambas y... No, no, una de gambas en la espalda tatuada. Podría ser. Con un unicornio que salga de una montaña con fuego. Una cañita o también... A ver, la gente cuenta ideas. Y realmente para eso estamos nosotros, como para juntarlas en un tatu y darle un poco de sentido a las ideas que trae la gente. Edu, lo pregunté una vez. Bueno, perdón, voy a pararme en esa pierna. Esa pierna y ahí tatuajes, vamos, un 33 estoy observando. Sí, esa pierna, la parte que hice yo, que es la parte de dot work, es la parte de arriba. Todo este relleno. Igual que el pecho está hecho por uno de mis compañeros, el brazo también. Pero en esta pierna la parte que hemos hecho ha sido rellenar el hueco con un mandala dot work. Esto te parece un mandala, ¿no? Sí. Sí. Me gusta. Luego llegó a su casa y le dijo, mándala, toma el gusto. Que no está. Oye, este chaval, por lo que estamos viendo, le gusta el tatu. Sí. Hay gente que no le gusta, se hace uno por primera vez, se va picando un poco, se va acostumbrando a ello, le gusta. Hay muchos tipos de clientes, gente, como dices tú, que no paran de venir porque… Este no sé quién lo ha hecho, pero esto es un escándalo. Este sí, Borja. O Camita tú. Borja, un abrazo a Borja. Sí, sí, sí. Te lo figura. Un día se vendrá aquí a verte. Pues que se venga, claro que sí. Quiere, quiere venir. Que no venga, ¿no? Oye, lo pregunté una vez, os decía, perdón, me dijisteis alguna cosa que no recuerdo bien, pero soy la pregunta que habéis tatuado raro, por eso lo del unicornio, que habéis tatuado raro en los últimos tiempos cada uno, así, que digas, ostras, te sorprendería, Quique. Yo, sinceramente, un tatuaje que fue un poco extraño porque yo, la verdad, que quería enfocarlo de otra manera, pero la persona quería eso y eso, y fue una clase de spinning. ¿Dónde la espalda? En el brazo, una clase de spinning. ¿Por qué? Porque el hombre había conocido a su mujer en la clase de spinning y quería, dentro de lo que es la temática del brazo, pues meter una clase de spinning, entonces me tocó vender a cinco o seis ciclistas en el subido, son bicicletas. ¿Una foto que te trajo? No, estuvimos buscando. Obviamente nosotros, para los diseños, pues los preparamos nosotros, son personalizados. Y nos encargamos de buscar todas las fotos que sean necesarias hasta que elaboramos un diseño y, claro, me costó porque, obviamente, yo no los veía por ningún sitio, pero él quería eso. Impresionante. Para ti. No, nunca se me habría imaginado a mí, se me ha pasado la imaginación, una clase de spinning. ¿Y tú, Quique? Y yo sigo siendo el de siempre. Yo el más raro que he hecho fue un flequillo. Pero un flequillo en el flequillo. Un chico de África y quería hacerse un flequillo porque tenía unas entradas y yo intenté atrasarlo todo lo que pude, ¿no? Hasta que eso tuve que hacer. Y a punto le hice un flequillo y le quedó bien. Es lo más raro de todo. Pues, oye, hace muchos años de esto ya, pero… Los colores. ¿Seguís en el mismo sitio? Seguimos en el mismo sitio. Bueno, en Buscas a Nueva número 13, que es donde vamos a estar para siempre. Entonces, ahí pueden venir a vernos. Buscas a Nueva número 13 y calle Bilbao número 5. Oye, Bilbao calle Cirilo Amoreo número 5. A Bilbao lo vamos a ver. No pasa nada. Y luego pones por internet o sesión Tattoo, en Instagram y tal, parece todos los datos. Correcto. Bueno, como yo conozco a Quique ya un poco y Quique está deseando que le tire las caracolas. Sí, sí. ¿Te parece? Dale, dale, cañada. ¿Te damos con Quique y luego contigo? Sí, sí, dale, dale. Señor Jimmy, ya que se ha quedado usted hasta el final del programa, ¿qué le han parecido a estas obras de arte? Claro que sí. ¿Le ha gustado? Muy bonitas, ¿eh? Estaba ahí impresionado viéndolas. ¿Podríamos hacer usted, yo en un hombro, su cara y usted la mía? Y así como vamos por la calle como enamorados. No, ahí no va a decir. No, ahí no va a decir. A ver si no comes como lo del flequillo. Dime cuando quieras. Estás invitado ahí. Claro, a verlo como lo hace. Vamos primero con Quique, venga. A verlo solo. A verlo solo, él, sí. ¿Te tengo que preguntar yo algo? Sí, claro, claro. Yo es que inicio ahora como una especie de inversión nueva y me gustaría saber si va a funcionar en un futuro. Tienes que descruzarme de no cruzar las piernas. Tenemos unos minutos todavía, ¿no? ¿Cuántos tenemos por delante? Unos cinco o seis. Vale, pues bien, para que pregunte cada uno. Tu nombre completo, por favor. Enrique Ruiz Nuño. Enrique Ruiz Nuño, que vive en la calle Bilbao. Fecha de nacimiento, 21 de julio del 86. Vale, adiós. Vamos allá, a ver lo que sale. Vamos a intentar resumirlo, si le parece, Jimmy. Y también a él le damos esa posibilidad. Iroso. Iroso. Dice, la curiosidad mató el gato. Eres muy curioso en muchas cosas. Es muy tirado para adelante. Tú no te detienes. Tú, aunque vayas a caer, pero tú sigues ahí. Es tu caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí habla Iroso, dice, se abran las puertas de un nuevo camino. Pero dice aquí que pongas las cartas firmes a lo que estás haciendo, a lo que estás invirtiendo. O sea, que no te tires mucho al fondo, sin saber qué clavos allá va. Aquí dice, te va a ir la inversión, va a ir muy bien. Pero tienes que, ¿cómo se dice? Formar o formar a la gente lo que tú eres o lo que tú deseas que sea. ¿Para qué es lo que estás haciendo? Hay un pequeño en Iroso, dice, se despanse la gente, cada uno coge un camino. Y donde usted tiene que reunirlos a todos para que cojan el camino que usted desea. Dice aquí en Iroso. Me parece. Bueno, que te parece así. Me parece así porque es exactamente así. Es exactamente así. Es exactamente así, completamente. Dice en Iroso, le habla, dice, muy buenos caminos, se abre todo. En Iroso, maferefun o batalama, maferefun. También le dice aquí al gallú. Tú, son santos que te van a dar. Esto es una persona que no para, es inquieta, que está aquí, quiere hacer esto. Pero dice, no descuide lo de acá para que se forme lo suyo. Lo suyo va a caminar bien, pero usted tiene que centrarlo, formarlos a su manera. Bueno, pues vamos con Edu ahora. Venga, que nos quedan tres o cuatro minutitos. ¿Qué tengo? Bueno, perdona, perdona. ¿Qué te ha parecido, Quique? Me ha parecido una faltada, ¿sabes? Porque además es así. Sí, sí, completamente. ¿Hacer un proyecto nuevo? Es un proyecto nuevo que estoy haciendo yo solo, pero intentando que entren los demás. ¿Sabes? Así que sí. La verdad es que... Muy curioso, muy curioso. Edu, adelante, perdona. ¿Su nombre completo? Eduardo. ¿Su fecha de nacimiento? Bueno, los tijeras. Eduardo Moronati Cerezo, 25, el nombre 85. ¿Su pregunta siquiera o directo? ¿O todo completo? Directo. Yo realmente lo que busco es suerte en la vida, por lo general. ¿Qué engloba todo? Esto es un completo, un general, ¿no? Yo un completo siempre. Siempre me gusta. Al final feliz. Es lo que te decía yo, digo. Lo que... ¿Siempre? Sí, sí, estaba clarísimo. Hombre, ya me conoces, Quique. Bueno, mira, enhorabuena vine diciendo Oddi. Usted es la persona que se preocupa por los demás. La persona que está... Mira, oye, camina esto. Mira que cada rato... Así se hace. Mira esto de aquí. Que está preocupado por todo. Dice, pero hay momentos determinados que tienes que preocuparte por ti. Dice Oddi. Oddi habla mucho. Dice, tanto que te desespera. Tanto es que usted no duerme muy bien por la noche. Dice que descansa. Descansa, pero de verdad que no duerme. ¿Está muchas vueltas de la cabeza? No, me he cambiado de colchón y... Y me he mirado un poco chungo. Está chungo. Es en serio. Eso es real. Verídico. ¿Me entiende? Aquí habla que usted no es que no duerme por la noche. No usted cuida con los problemas de riñones. En Oddi ya viene hablándole. Maferefun olocum. Dice, las profundidades del mar, del océano. No sabemos lo que hay. Dice, en la cual dice, va a haber un cambio. Muy bueno para usted, una reunión. Dice, pero aquí le habla mucho la familia. Usted es casado, ¿verdad? No, con pareja. Con pareja. Aquí dice, como pareja es casado. Dice, aquí usted es casado. Dice, no descuide lo que tiene usted en su casa. Dice que lo está descuidando un poco. Descuidarlo. Descuidarlo. No, no, no es que esto, no, no. Sino ponerle atención y conversar la situación que está viviendo, dice. ¿Me escuchó? Sí. Porque la persona está preocupada por usted, aunque usted no lo quiera. Está preocupada por su salud, por las cosas que ve que no descansa, ve que no duerme. Ve que la cabeza está dándole vueltas para ideas y cosas. O qué va a hacer, podamos, Enrique Peña. Enrique, no estás haciendo bien. Enrique, te preocupas como una madre. ¿Me entiendes? En realidad de las cosas. Pero viene buen cambio para usted. Pero ya en este signo le habla, dice, cuidado. Cuidado con estómago. Me escuchó. Cuidado con el estómago y cuidado con problemas de una pierna que va a tener. ¿Otra? Te va a salir una tercera. No me jodas. No, no, no. No, no, es cuidado. Sí, sí, yo tendría cuidado. Con esto dice que no, no, no es eso, pero cuidado. Vale, vale, vale. Tenga mucho cuidado, me entienden eso. Y es lo que le puedo decir. ¿Te ha servido de algún mensaje de…? Sí, hay alguna entre líneas, se puede leer algo ahí, algo que me viene a mí. Hay veces que estamos con la cabeza puesta en los negocios, en los trabajos, en las historias y estamos diciendo, como lo de aquí lo tengo, ¿verdad? Sí, lo descuidas un poco más. O también ya no es descuidar, bueno, descuidarlo quizás sea también un poco implicarte más en otra cosa y al final es como que… No da la importancia que merece, el tiempo que merece. Sí, digamos, claro, puede ser. Bueno, señor Jimmy, ¿dónde está usted? ¿Dónde pueden ir a verle ya? Que usted ha sido un poco más el protagonista de la tarde casi con todos aquí, pero es que yo ya que los tengo, pues aprovecho porque… Todos conmigo. Yo sé que… ¿Dónde está usted? ¿Dónde vamos a verle? Bueno, mi tienda física está en Pai Porta. La tienda se llama Illa Lorde. Illa Lorde. En Mestre Palado, ¿no? Maestro Palado, la calle Maestro Palado 98. Mi teléfono de contacto es 65904000. Ahí está apareciendo en pantalla 65904000 y ahí pues puede llamar a Jimmy cuando no pueda dormir por la noche. Le llama a la hora que sea, a la hora que sea, a las 3 de la mañana. ¿Jimmy, puedo? Sí, sí. Claro que sí. El colchón, Jimmy. Y Jimmy te arregla el coche. Bueno, estén finalizando el programa ya, ¿no? De Matornem, están Digen que se tienen canal de Amateixa. Oye, chicos, gracias por venir un ratito también a estar con nosotros. Muchas gracias. Como yo os aprecio un huevo, no sé el proyecto que tiene, no sé. ¿Quién lo he hecho? Los dos. Los dos, un completo. Que os vaya muy bien y que consigáis lo que queráis. Por favor, la próxima vez, calcetines y paella. A ver si podemos hacerlo. Está a punto. Esta vez ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía y ha sido una buena culpa también. Gracias a todos. Gracias, Jimmy. Gracias a ustedes. Gracias a todos, a la chen que está en casa, al equipo y de Matornem, a Leset de la Vesprá. Gracias y fins de más. Au. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!